El santo del día. Noviembre 23. Beato Miguel Pro. Viva Cristo Rey. Miguel Agustín Pro nació en 1891 en Zacatecas, México, en una familia acomodada. Creció recorriendo las minas y compartiendo con los trabajadores. Tenía un gran sentido del humor y talento para hacer caricaturas. Cuando sus dos hermanas entraron a la vida religiosa, su madre, al ver que Miguel se sintió muy triste, lo invitó a un retiro y de allí salió decidido a ser sacerdote jesuita. A sus 20 años, ingresó al seminario y con el paso del tiempo, ante la situación cada vez más difícil que vivían los católicos, él y sus compañeros fueron enviados a estudiar a California. Posteriormente, partieron a España y fue ordenado sacerdote en 1925. Cuando retornó a México, encontró un país devastado en el que los cristianos resistían los abusos del gobierno. Entonces inició un trabajo pastoral parecido al de la iglesia primitiva. Organizó estaciones ocultas de comunión, que los primeros viernes sobrepasaban los 1200. Se celebraban misas y adoraciones ecuarísticas secretas, en la que participaban ricos y pobres. El presidente Calles y la policía buscaban acabar con estas organizaciones. Arrestaban a los líderes y practicantes católicos, los torturaban y mataban. Pero el padre pro se las ingeniaba para escabullirse. Un día, mientras la policía lo buscaba en las casas para matarlo, él dictaba conferencias espirituales en un teatro a más de un centenar de muchachas del servicio y ninguna de ellas dijo dónde estaba el presbítero. Otra ocasión, el presbítero pro iba en un taxi y se dio cuenta que lo seguían. Entonces pidió al taxista que siguiera avanzando, mientras él disimuladamente se lanzaba a la calle. Luego se puso a caminar como borracho para despisar a las autoridades, quienes lo reconocieron cuando el beato ya se les había escapado. El presbítero pro se convirtió en el líder principal del movimiento, que tenía como lema Viva Cristo Rey. Por ello, el presidente Calles lo mandó a arrestar con acusaciones falsas. Finalmente, para evitar que se matara a católicos presos, el sacerdote se entregó. El 23 de noviembre de 1927 le dijeron que expusiera su último deseo. El presbítero pro negó los cargos de complot que se le imputaban, pidió unos momentos para rezar, se arrodilló y, entre otras cosas, dijo, Señor, Tú sabes que soy inocente. Perdono de corazón a mis enemigos. Antes de ser fusilado, extendió los brazos en cruz con el santo rosario en una mano y el crucifijo en la otra. Luego gritó, Viva Cristo Rey. Le dispararon y cayó por tierra el cuerpo del valiente mártir de la guerra cristera. Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1988. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.